Mujeres que hacen la diferencia, aventureras, audaces, emprendedoras y trabajadoras, sensibles, capaces de llorar y de reír al instante, mujeres auténticas, apasionadas, que buscan ser amadas y respetadas, alegres y divertidas, que bailan y ríen al sentirse frenas. A ti, que haces la diferencia, te queremos desear un feliz día de la mujer.